Estamos en contacto telefónico con el fiscal del Chaco, Héctor Velázquez. Fiscal, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, un placer estar ahí en la mesa. Un saludo por llegar a la audiencia. Hola, fiscal. ¿Tiene un giro la investigación en torno a la masacre en la estancia de Tahuató? Y sí, lo que pasa es que yo particularmente no había dado una noticia ya vinculando a uno u otro, hasta tanto tengamos la declaración y el testimonio de algunas personas que consideramos de importancia. Entre ellas, lógicamente, las personas procesadas. Hoy, hace poco más de media hora, terminamos, concluimos con la audiencia testificada, con los testigos conductores de los camiones transportadores. Uno de los propietarios también le hemos tomado ya una declaración indicatoria. que él nos prestó a dar una declaración completa de cómo sucedió y cómo entró él a participar en el hecho que nos ocupa. Y, en fin, estuvimos, inclusive pidió, este señor, el capataz de la estancia, pidió hablar con nosotros, conmigo y el fiscal Arriola, porque quería manifestarnos algo en privado. Lo accedimos al pedido de él, acompañado de su abogado defensor, y él nos confesó de que realmente el autor material del hecho fue él, asistido por su esposa. Insistimos nosotros en que nos contara alguna otra persona vinculada al homicidio en sí. Y él insistía en que no, que fue hecho eso por él y por su señora, y nada más participó. Ahora, fiscal, Vicente Ramírez mató a quiénes? Mató aparentemente, según el testimonio de él, al matrimonio, a la nena con escopeta, y al nene con un disparo de rifle, calibre 22. O sea, él mató a los cuatro? Eso es lo que él manifiesta. ¿Y la mujer? Y la mujer se encargó de borrar todas las evidencias, limpieza, sangre, derramada creolina, para camusar un poco los ratos de sangre en el lugar. Ahora, ¿por qué mató a toda la familia? Bueno, él manifiesta, yo le hice esa pregunta insistentemente, y él argumentó que fue una discusión porque le debía dinero y que discutieron ahí. Más que eso, no nos contó tampoco en detalle, porque el parco no es de mucho hablar. Sí. Ahora, ¿el testimonio, la confesión de un indagado es relevante a la hora para un juicio oral? En absoluto, en absoluto, lo que él diga no puede ser usado en su contra porque no está permitido. Puede mentir, puede decir lo que quiera, pero eso no sirve ni ahora ni en el juicio oral. Nosotros, paralelamente a eso tenemos los testimonios de personas, eso sí nos sirve muchísimo, como para presumir primariamente de que no hubo otro participante, porque todos los demás que ahora tenemos de imputados ingresaron al establecimiento Tahuató el viernes aproximadamente de maricales que ya salieron a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque este, ¿cómo se llama? Cesareo, era el encargado de traer la guía de traslado. Efectivamente, el día 12 de julio, en la mañana, estuvo por Senaxa, San Lorenzo, sacando ese que ustedes ya manejan a nombre de él. Y bueno, nosotros presumimos que obtuvo esa guía de traslado e inmediatamente vino hacia Mariscal Estigarribia. Y una vez que tenía la guía, él ordenó, Cesareo, a bordo de una camioneta de la marca Mazda, ordenó que se movilizaran los transportadores porque ya tenía la guía. Ahora, fiscal, una escopeta y un rifle fueron encontradas en la casa allanada al capataz acá en Fernando de la Mora, ¿no? Efectivamente, y esas son las armas que estaban en la estancia. Eso pertenece al finado, al dueño del establecimiento. Ellos, por eso nosotros también calificamos la conducta de él dentro de la figura, del tipo penal de hurto especialmente grave por la arma que hurtó. Y presumimos, de hecho, que ahora el laboratorio criminalística ya está haciendo la prueba de balística para comprobar con los proyectiles sustraídos de los cuerpos de las víctimas para someterlo a un peritaje a ver si corresponde a esas armas. Ahora, para salir de la duda, doctor, ¿la escopeta puede ser peritada? ¿Cómo? ¿Una escopeta puede ser peritada? ¿Por los balíneos? Claro, la escopeta también tiene estrías. Ah, ya también. Todas las armas de fuego tienen su estría particular. Ahora, los hermanos Vera Medina, ¿están fuera del crimen? Fuera del crimen, por el momento. Por el momento. Por los elementos colectados, hasta este momento no hay nexo causal en el asesimiento, en el homicidio. Ahora, ¿pero en el robo? ¿Cómo? ¿Pero en el robo de los animales? En el robo, sí, activamente. Ajá. ¿Tú? Activamente participaron. Ellos indicaron el camino a los portistas, se desplazaron en su vehículo hasta el lugar del hecho, estuvo estacionado ahí conforme al testimonio de los conductores de los trasgarrados, todos coincidieron, estuvo estacionado a la sabero, además de eso también lo incursamos a ellos dentro del robo agravado, porque en esa camioneta, propiedad de ellos, fue transportada las cosas robadas y trasladadas hasta Maracal, y de Mariscal fueron trasladadas hasta Fernando de la Mora, donde fueron incautados, que ustedes ya saben, además de las armas, todos los objetos robados. Ahora, fiscal, en torno a la matanza nuevamente, el capataz admitió que cometió el crimen en presencia de las criaturas que estaban allí también, de los hijos de la señora, digo, de su esposa, de su pareja. Yo, Aníbal, yo formulé, le formulé esa pregunta, y él me dijo, no en forma directa, así como vos estás planteando, pero le dice, ¿había chicos ahí? Sí había. ¿Y cuántos había? Y tres. ¿Y cuántos años? Una chica de 14, una de 10 y una recién nacida de 8 meses. Ajá. Entonces, más que evidente que fue, no sé si en presencia física, pero los chicos estaban ahí. Esa nena de 14, esa adolescente, ¿podría ser llamada a declarar ante una jueza de la niñez? En primer lugar, no podría decir que es menor, y además que se encuentra dentro de las generales de la ley. Eso sí. Sí, pero podría aportar algún dato, digo, no sé. No, no, sí, lo que pasa es que nosotros ahora, en primer lugar, nos preocupamos en ilucidar el hecho de homicidio, por la gravedad, por lo emblemático del caso, por ser un, por plantear una situación relevantemente, penalmente relevante, perdón, que ahí iniciamos toda nuestra investigación, porque eso era lo que queríamos aclarar en principio. Y paralelamente se fue dando lo del avigiatos, que al final concluimos en aclarar ambas situaciones, ¿verdad? Ambos hechos punibles hemos aclarado ya a esta altura. Tenemos dos o tres nombres que estamos manejando todavía que podría estar involucrado dentro del esquema de avigiatos. ¿Y este veterinario? Este veterinario tuvo activa participación. ¿Quién es el veterinario, doctor? El veterinario se llama Juan Casimiro Galeano Núñez. Y él fue el que logró, con este señor de Concepción, comprar o negociar el cupo en el frigorífico. Contrató los servicios de este Alberto Chamorro del camión y le encargó a este para que contrate a los otros camiones para hacer el servicio. Este Alberto Chamorro sabía perfectamente para qué iban. Ellos conocían que iban a sacar un ganado hurtado. Además de eso, el doctor Galeano autorizó el ingreso de los animales. Al capataz le llama por teléfono y le dice, abra el portón y deje abierto que va a ir un camión a descargar de mamante ahí. A las 2 de la mañana del sábado, 2 y media de la mañana del sábado, entra, ingresa en el predio de un lote de 100 hectáreas arrendado por Ramírez. Y se descarga a las 2 y media de la madrugada el lote de 42 que hemos recuperado ayer a 25 kilómetros de Mariscal Estigarribia. Porque a nosotros se nos perdió durante la investigación el tercer camión. Nosotros estábamos seguros que había 3 camiones. Lo aprendió allá en Concepción y uno que no sabíamos dónde fue a parar. Hasta que ayer a la mañana pudimos detectar conforme a la investigación realizada por la Policía Nacional, jurisdiccional. Y logramos ayer a la mediodía de entrada a la tarde lograr incautar los 42 animales que ahora están en el corralón de trébol esperando y estando a disposición del juzgado. Y eventualmente decidir que el juez va a terminar con respecto a eso. Ahora, fiscal, de acuerdo a su teoría y de acuerdo a todo lo que está colectando en esta investigación, el plan inicial y que se gestó ya desde hace un buen tiempo seguramente era el robo de más de 100 cabezas de ganado de este establecimiento. Son 128 animales se recuperaron. Sí, recuperamos hasta ahora. O sea, el asesinato de los propietarios y de los nietitos también se dio, digamos, en un ambiente de discusión entre el capataz y estas personas. O sea, que el plan era el robo del ganado, en síntesis. Y eso es lo que él manifiesta. Y conforme a todos los testimonios que nosotros tenemos, estas personas, todos los que están vinculados al el juzgado, serían 6 personas, todos ingresaron en el transcurso de la tarde del viernes 12 de julio. Entonces, no hay un nexo causal entre el homicidio. Ahora, ahora nos toca en una segunda etapa determinar un poco cuál fue el móvil que le impulsó a esta gente a cometer semejante crimen, atroz, horroroso, horrible. Ahora, doctor, recapitulando, ¿quién planificó? ¿El veterinario? El veterinario, a nuestro momento de entender, con los vizcales, nosotros nos reunimos y analizamos un poco dónde encuadrar, susumir el equipo penal para encuadrar la conducta de ellos. Y nosotros consideramos estos tres elementos que te estoy contando. Primero, contrata, o sea, primero negocia con este señor de Concepción la compra del cupo para ingresar al frigorífico. Juan Casimiro Galeano. Así mismo. Juan Casimiro Galeano Núñez negocia, persuade a Aureliano Valiente para que le otorgue el cupo y de esa manera meter los animales robados al frigorífico. Al frigorífico. Es el primer paso. En realidad, en realidad, en realidad, él contacta con el hijo de Valiente. Sí. Y Valiente es el que va seguramente a persuadir a su padre para que le otorgue eso. Entonces, al tener otro grado, se consigna los animales al señor Valiente. Es por ello que él está también imputado en este momento por reducción. Entonces, ahí es lo que salta. Y por el otro está la gente que activó para conseguir la documentación, la guía, que es Cesareo. Cesareo, que ahora está con orden de detención. No, lo estamos buscando. ¿Y quiénes más son los otros integrantes de la estructura para el robo? Sí. Te cuento. Entonces, Galeano, ¿hasta dónde? Primera medida de lo que acabamos de hablar. Sí. Contacta con Aureliano Valiente. Claro. Para adquirir el cupo e ingresar prioritariamente. Sí. Sería más o menos sacar un numerito para que te atiendan en alguna parte. Sí, señor. El número que él tenía y ellos negociaron ese número. Sí, señor. Bueno. Segundo elemento importante. Él contrata los servicios del transporte. ¿Quién? Es Alberto Chamorro, es el propietario de uno de los de ellos. ¿Quién contrata? Galeano. El veterinario siempre. Sí. El veterinario. No, estamos hablando de los elementos que nosotros colectamos en contra que incrimina a Galeano. Sí. Contrata a Alberto Chamorro. Conductor. Y le dice, yo tengo un camión nomás. Entonces, le encarga que vea dos camiones más. En realidad, un camión más. Y después, ya estando por Concepción, por Pozo Colorado, le llama otra vez y le dice, necesitamos más un camión. Sí. Entonces, Chamorro le llama a un estanciero al día de la zona de Canindeyu y le dice, si es fulano, vos tenés un camión. Sí, precisamente está por el taco, le dice. Y podés ubicarle, vos tenés un trabajo ahí cortito de 300 kilómetros, ida y vuelta y te va a ganar un millón y medio de años. No hay problema, contacto con él o contacto con su... se confirmó la operación. Segundo elemento. Eso es todo a través de gestionado por Maldonado. Tercer elemento. No, Chamorro ya gestionó los vehículos, pero contactado previamente por Galeano. Por Galeano. Tercer elemento contra Galeano. Él autoriza que desembarque 42 desmamantes en un pedio arrendado por Ramírez. O sea que él trabajaba con Ramírez, de hecho. Con Ramírez, claro. Era veterinario de Ramírez. Ah, ajá. Era un atletamiento de Ramírez y Ramírez también está imputado. Ricardo Emilio Ramírez. Exacto. Él también está imputado. Ah, ya. Porque se usó el predio, que él... Es como más o menos decirte a mí, vos te levantás y vas a encontrar una camioneta en tu patio que no es tuyo. Lo primero que va a hacer es que se vaya a denunciar en la policía. Claro, claro. Él prestó el predio para que baje ese lote de desmamantes. De 42 años. O sea que Galeano ya tenía bien planificado desmamantes para el establecimiento de Ñandellar. Claro, claro. Eso se podía vender, pues. Claro. Y lo otro ya al frigorífico. Y uno se fue al establecimiento y dos camiones ya rumbo a Concepción. Ajá. Para el frigorífico. Tercer elemento. Cuarto elemento. Ramírez compró una camioneta de la marca Mazda, acá el que estaba a cargo de Maldonado. Y un tal Martínez, que nos tenemos mayor... Este Martínez, uno de ellos le estamos averiguando su situación. Nadie nos pudo dar todavía hasta este momento los elementos contra... O sea, el nombre, los datos personales de él. Entonces, y esa camioneta Mazda, esa noche en que se realizó el hurto de ganado, el robo de ganado... El viernes. Esta camioneta estaba con el tal Martínez y Cesareo a bordo. Ellos se encargaron de cargar los animales y remarcar en ese mismo acto. Excepto los de mamantes que vinieron así porque son orejanos. En el mismo establecimiento, Tahuató. En Tahuató, sí. ¿Quién es Martínez? Se me perdió, doctor Martínez. Sí. ¿Se ha ido con más, Gina? Maba. Martínez, dijiste, doctor. No, ese es un Martínez que no tenemos más datos. Con un tal Martínez. Con un tal Martínez era el que conducía la camioneta Mazda acompañado de Cesareo. La camioneta propiedad de Ramírez. Ramírez. Estaba usando Cesareo. ¿Y en qué momento aparecen estos hermanos en el esquema este de robo o reducción de ganado? Nosotros tenemos el testimonio del propio Chamorro y de los conductores. Estos hermanos intervienen en Mariscal y Ría. Tenemos filmación. Ellos hablan ahí, Chamorro, con uno de los hermanos. Ellos estaban juntos en un azadeiro, en una camionetita de azadeiro. Sí, sí, sí. Hablaron en un surtidor Petroparte. Ya tenemos las imágenes ahí del surtidor. Hablaron ahí los hermanos Vera Medina a dar las indicaciones del trayecto que deberían hacer para llegar al establecimiento y cargar los animales. O sea que evidentemente, perdón que le interrumpa, doctor, evidentemente los hermanos estaban en coordinación con el capataz para ese menester. El capataz, perdón, galeano. Claro. O sea que ahí está el nexo de ellos y la participación. Además de eso, ellos arrearon los animales, remarcaron y alzaron a los transgarnados. Una participación directa, entonces. Activa y directa. Además que ellos tienen frondotos antecedentes por aviseato en la zona. ¿Los hermanos? Los hermanos, sí. Yo estuve casas en Pozo Colorado y acá en Filadelfia también contra ellos. Ah, ya. O sea, tienen otros dos procesos en trámite. Sí, dos inquiaciones abiertas contra ellos, sí. Pero no tienen condena, digamos, todavía. No, 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 no. ¿Y estaban con medidas sustitutivas, entonces? No, no sabría decirte porque en Pozo Colorado, como yo no estoy más en Pozo Colorado, yo estaba como fiscal allá. No sabría decirte en qué condiciones está. ¿Y este galeano, el veterinario, también tiene alguna causa? Él tiene una orden de captura en Concepción. Por aviseato. Por aviseato. Ahora, doctor, ¿por homicidio de losos están imputados? ¿El capataz y la pareja? Así mismo. ¿Homicidio de losos y otros cargos? ¿Y cuáles? Y otros cargos, y otros, y otros. Ajá. Que sería vigeato, asociación, robo agravado y hurto especialmente grave. Sí. Robo agravado. Ahí estamos notando. Y hurto especialmente grave, por el tema de las armas que lleva. Ahora, ¿cuál habrá sido el objetivo, digo, del capataz, de llevar toda esa evidencia? Pero este capataz le dijo después a los que fueron a sacar los animales, los yuca paite la ore patrón. Yo no escuché esa expresión. Pero la pregunta que está haciendo Aníbal ahí es interesante. ¿Por qué? Y llevaron todo, no solamente eso. Eso por su mano tiene algún valor. Por llevar colchón, ropa, provista que el señor llevó para su capataz y su familia. El señor llevó provista, las ropitas de muda que llevaban. Todo, todo. Ahora, ¿los hermanos Vera por qué hechos están imputados? Vigeato y asociación. Ajá. ¿Y por qué...? Y porque ellos transportaron. ¿Trasportaron lo robado por la pareja? Ajá. Claro. Ahora, ¿el veterinario por qué está imputado, doctor? Por asociación criminal y avigiatos. ¿El avigiatos actualmente? ¿Y los choferes de sanción tienen? ¿10 años? ¿10 años, avigiatos siempre? Hasta 10 años por el inciso segundo. Ajá. ¿Y los, por ejemplo, Alberto Chamorro y los demás choferes? No, los choferes están todos liberados porque no tuvieron participación. Los tres, los tres. Choferes y los tres. Alberto Chamorro más dos. Sí. Alberto Chamorro por asociación y avigiatos. Alberto Chamorro también. Sí. Pero los otros choferes que son Carlos Vera, Medina y Juan, son hermanos ellos. Juan Ramón Vera, Medina. No, esos son los Vera, Medina. No, esos son los hermanos. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Después, ¿este Ricardo Emilio Ramírez, reducción? No, reducción de la concepción, el señor que Dios ocupó. Ah, Dios ocupó. ¿Y este que prestó su predio para bajarlo de desmamán? Y avigiatos y asociación también. Claro, porque estuvo también en el lugar. Y si contra él tenemos, como en tu casa van a entrar y vos no vas a ver nada. Se movilizan en tu vehículo. ¿Y te vas a callar? Sí, no sabes vos qué es lo que pasó. Y ahora, ¿este cesareo por qué está, doctor? Y cesareo también porque el contacto y porque asociación criminal y avigiatos también. ¿Cesareo es el que resta por ser detenido? ¿Y el tal Martínez? El único, hasta este momento es el único que nos falta que se le detenga. ¿Y el tal Martínez? ¿Y el tal Martínez? Hoy tuvimos un día ejerciado. Seguro. Mañana vamos a empezar a analizar y con los investigadores de la policía vamos a empezar a ver si podemos rescatar. De hecho, si tenemos, Dionel Martínez, creo que es el nombre de Dionel, parece. Martínez es el apellido. Pero no se sabe de dónde es. Tener más datos a los efectos de que podamos ordenar la detención del mismo. De hecho que ya tenemos algunos datos y en cualquier momento vamos a dirigirnos donde se nos dijo que reside. Y si detectamos, vamos a solicitar el allianamiento y le vamos a anchar para... Ahora, fiscal, por ahora, hoy, además del capataz, ¿alguien más prestó declaración? Todos prestaron declaración. Nosotros tenemos el plazo procesal de voz a Aníbal. A todos le tomamos ya la testificada ley y la indagatoria, porque tenemos que presentar la imputación. Y de hecho que ya estamos llevando ya... Pero todos declararon, o sea, estuvieron algunos. No, 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 no. El capataz, la señora se abstuvo, y se abstuvo los hermanos Vera Medina, y los otros sí declararon. Ustedes aclararon. Ahora, doctor, ayer hubo una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público. Sí. Y los asesinos fueron, tenemos cerrado el caso. Los asesinos fueron el capataz y los hermanos Vera Medina. ¿Quién dijo? Dijo Andrés Arriola. Bueno, eso es una expresión del fiscal Arriola, que realmente él tiene la titularidad de la acción por ser el fiscal de turno en ese momento. Palabras textuales, ¿eh? Palabras textuales. Yo escuché también. Pero hoy en el análisis encontramos que no encontramos el nexo causal entre los hermanos Vera Medina con el homicidio. No, no, no. No lo ubicamos en el escenario a ellos. Y es por eso que no lo imputamos por homicidio de los hijos. Bueno, doctor. Te agradezco muchísimo. Algo que me quedó. Este Ramírez compró un camión Mazda. Sí. Camioneta. Sí, una camioneta Mazda nueva, muy nueva. Y qué servicio prestó esta camioneta? ¿Cómo o qué servicio? Fue hasta el establecimiento, ¿verdad? No, Cesareo se movilizó en ese vehículo. Ah, vino acá a Asunción, vino... Claro. Ah, y se fue hasta la estancia a llevar las guías. Llevó hasta Mariscal. Por eso los tres traganados estuvieron desde temprana a hora en Mariscal. Pero a las 3 de la tarde recién tienen la comunicación de que ya está la guía. Entren. Y a las 3 de la tarde ellos entraron. ¿Con los hermanos Vera Medina, por ejemplo? No, los hermanos Vera Medina le indican el camino. Pero aquí, para despistar, los hermanos Vera Medina, los traganados se van a mover el camino, un camino que une, por decirte, el Parque Nacional Defensor del Trago. Es una ruta de tierra que va hacia la gerenza. Eso es el domingo. ¿El viernes? El viernes, sí, a las 3 de la tarde. Están movilizando ahí. A 100 kilómetros de Mariscal de Tía Rivia está un lugar denominado Teniente Pico, Jotín Teniente Pico. Ahí en el Jotín Teniente Pico cruza una picada que se llama, lleva el número de 108. Y le dice, bueno, van a ir ustedes ahí, hay un vestigamento militar, que se llama esta la picada de 108, y ahí van a girar a la izquierda. Entran a la izquierda y se van, eso le dice uno de los hermanos Medina, le dice a Chamorro, que este a su vez le transmite a los otros dos conductores del traganado. Pequeta Pepe 10 kilómetros, a Pepe Tata, a Pepe Pejano la orden. La patrona, a Pepe Jotá Pena, era un 20. ¿El veterinario? No, no, era el veterinario, era otro. Por fin, el vendedor o el dueño de la gara o una cosa así. Bueno, ellos se van ahí, llegan antes de los purecer. Llegó a los purecer, los otros dos conductores que no sabían cuál era la misión concreta, se desesperaron porque no venía nadie, no venía nadie, un lugar desértico, de noche, peligro de animales ahí feroces que existen con abundancia todavía, o leones, o tibres. Entonces ellos subieron sobre el techo del camión hasta que finalmente, a las ocho y media, nueve de la noche, aparece una camioneta en sentido contrario en donde ellos estaban con sus camiones y baja una persona que es Cesareo y habla con Chamorro. Entonces Chamorro le dice a los otros choferos, bueno, ya está. Ahora se guía, arrojó la camioneta de la preferencia. Y cuando nosotros entramos en el predio ya de la estancia, nos fuimos todos, y ahí cuando llegamos ya vimos nosotros que estaba un azareiro blanco o gris que estaba estacionado en el predio de la estancia. Entonces entramos por el costado, ahí nos indicó, presumo yo que es Capatán, porque ellos no le conocen aquí de Vita, y ya nos fuimos directamente al corral, estaba el embarcadero del corral que estaba a unos 100 metros detrás de la casa. Y ahí empezaron a cargar, primeramente cargaron los 42 desmamantes, y después empezaron a cargar los otros grandes que serían 90, ¿verdad? Pues realmente 90 cargaron, así como decía la guía. Solamente cada año se le murió tres por el camino, llegó a 87 y uno se llegó a faenar en el frigorio. Ahora, este es concubino de la pareja del Capataz. Fue liberado. Fue liberado. Le liberamos porque no tiene nada que ver. Ahora, fiscal, ¿qué pasó con el rifle, no sé si el rifle de escopeta calibre 12 que habría entregado a una mujer, Mariscal Estigarribia, a los hermanos, y que se recuperó también? No, yo tengo un rifle, personalmente me fui a recuperar un rifle, porque ellos ya están con los peritos para también someterlos a peritar. Ah, también se va a peritar. Claro, claro, claro. Entiendo. Y bueno, correcto. ¿De mi parte esto? De mi parte también, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo y por estas precisiones. Dale, Aníbal, un abrazo para hoy para Silvio también a la audiencia. Bueno, señor. Muchísimas gracias. Gracias, fiscal. Buenas noches.